La bisutería o joyería suele ser un adorno personal que si no se tiene cuidados puede opacarse y perder su color original. En esta ocasión les traemos unos tips de limpieza de joyería de acero o plata, tres maneras de mantener tu pieza brillante y limpia de impurezas. Las piezas de acero inoxidable doradas o plateadas no cambian de color pero con el tiempo se opacan. Una manera de devolverles el brillo original consta de un solo paso, la limpieza con crema dental. Para eso utilizaremos crema dental, un paño y la joya que limpiaremos. Tomamos la pieza y la frotamos directamente con la crema dental. Entre más la frotemos más se impregnará de la crema para hacer una limpieza profunda. Dejarla actuar por unos 10 minutos y luego limpiar con el paño hasta quitar todo el exceso de crema y dejar la pieza reluciente. Continuamos con la bisutería de acero inoxidable. En esta ocasión una combinación de dorado y plateado que se encuentra opaca. Para la limpieza de esta pieza necesitaremos agua, preferiblemente caliente, soda o bicarbonato de sodio, algo con que revolver y nuestra cadena para limpiar. En el agua agregamos el bicarbonato, luego ponemos la pieza, revolvemos constantemente y la dejamos ahí por unos 10 minutos aproximadamente. Después la sacamos y dejamos secar. En instantes tenemos una joya como nueva. Otro metal que no se corroe sino que con el tiempo se opaca es la plata. Ahora les mostraremos una forma de hacer que este metal vuelva a su brillo original. Para esto necesitaremos un sartén, 250 mililitros de agua, dos cucharadas grandes de sal y por último nuestra pieza de plata. Agregamos el agua en el sartén y ponemos allí la sal. Revolvemos y montamos a fuego alto. Cuando esté al máximo de temperatura lo bajamos del fuego y ponemos allí la joya de plata. Dejamos por 5 minutos. Después la sacamos de la mezcla y dejamos secar. En pocos minutos una joya brillante lista para lucir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!